La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Peluquería Gerevolución. Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento. Dale a tu pelo el trato que se merece. Peluquería Gerevolución. Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello. Peluquería Gerevolución. Especialistas en ti. En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, chocaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. Tumatina. Tumatina. Cierre Gerevolución. Tumatina. Tumatina. Gómara despide su sexta edición del ciclo de conferencias Francisco López de Gómara y lo hace con una conferencia a cargo de Elena Eras. Estamos con Luis González, organizador de este ciclo de conferencias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, último día de este ciclo. Sí, último día, tercero y último día. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Pues hoy tenemos una conferencia a cargo de Elena Eras Fernández, que es la arqueóloga territorial de la Junta de Castilla de León en Soria. Y que va a tratar de, bueno, se titula el paisaje o la huella del paisaje, sencillamente. Entonces, bueno, va a tocar los castros, las torreones, esos cerros que normalmente se ven simplemente como cerros y que sin embargo tienen mucha historia y tienen muchas cosas escondidas. Y eso por descubrir. ¿De qué conferencias han podido disfrutar los vecinos anteriormente, estos días de atrás? Bueno, inauguramos con Alfredo Jimeno, que es el director de las excavaciones de Numancia y profesor de la Complutense, ya sabéis. Habló sobre el origen de la agricultura y la ganadería, que es un tema muy característico en esta zona de Gómara. Se quedó con el público, evidentemente. Y ayer Elías Terés, director del Museo Numan Tino, pues nos habló también del Museo Numan Tino y de todas sus subsedes. Y al final llegamos a la conclusión de que habíamos estado en el Museo Numan Tino sin salir de Gómara. Lo cual, pues ya creo que es denotativo de la altura de la conferencia. Y además trajo una presentación muy bonita, muy bonita. Es la sexta edición de estos ciclos, ¿cómo han ido cambiando? Pues la verdad es que hemos, a ver, genéricamente se trataba de honrar la figura de López de Gómara. Nacido aquí en 1512, historiador, bueno, más que historiador, fuente, cronista de Hernán Cortés y demás. Genéricamente, ya digo, se titulan o las designamos como López de Gómara. Tuvimos un primer año dedicado a él y luego hemos ido pasando a otros temas. De la historia de la comarca, muchas veces te tienes que salir hacia la provincia, como ocurrió, por ejemplo, en esta ocasión. Porque, claro, la historia hay que verla con cierta globalidad. No hemos seguido un orden cronológico, sino que hemos pretendido, pues bueno, pasar ratos agradables. Y al mismo tiempo, si podíamos aprender algo, que lo hemos aprendido, pues mucho mejor, ¿no? Hemos tratado el señorío de los ríos, es decir, los contes de Gómara. Los señoríos, genéricamente, en la Edad Moderna. El Santander Mediterráneo, el ferrocarril, que además coincidió con el año pasado con la famosa recogida de firmas para lo del autobús. Y, bueno, pues diferentes aspectos, diferentes periodos de la historia. Y hoy nos toca, vamos, este año ya, pues era una asignatura pendiente, lo que llamamos comúnmente la prehistoria. Pues la zona, bueno, la arqueología de la zona y, bueno, pues estas cosas que están un poquito más escondidas y que a veces son un poquito más lejanas, pero que también tienen su interés. ¿Trabajando ya en la séptima edición para el año que viene? Pues sí, sí, quizá una de las posibilidades es ya adentrarnos en el siglo XIX. El siglo XIX porque además hay una iniciativa fantástica para este año, independientemente de estas jornadas, que es una especie de, bueno, pues de documental, ¿no? Se llama, sobre lo que era Gómara en los años 60, 70, es decir, en el siglo XX. Y, bueno, quizá como complemento y como, más que como complemento, como punto de partida, sería interesante ver el arranque de lo que fue Gómara, que es al final y a la postre, pues las dos últimas décadas del siglo XIX y cómo se globaliza la historia como consecuencia de la guerra de Crimea. Pues muchas gracias Luis, te dejamos con esa conferencia ya. Gracias, gracias. Gracias. Estamos con Elena Eras, arqueóloga de la Junta de Castilla y León y conferenciante de esta tarde. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tienes preparado para esta ocasión? Bueno, mi charla es sobre las huellas del paisaje en lo que es la zona del campo de Gómara, las huellas del pasado, los restos arqueológicos y restos históricos que hay, que se hacen presentes en el paisaje actual. ¿Cuáles son esos restos que podemos encontrar? Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es un recorrido desde la época prehistórica hasta la época medieval. Entonces yo creo que lo más reseñable en el campo de Gómara yo creo que es, sobre todo, toda la ocupación que hay en la época romana y luego toda la ocupación medieval. ¿Es tu primera vez en este ciclo de conferencias? Sí, sí, es la primera vez que me han invitado. ¿Has podido estar en las charlas anteriores de estos días pasados? No, 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 por motivos de trabajo no he podido. Me ha dicho que han estado muy bien, pero no las he podido asistir. ¿Mucha gente la que está esperando ya para poder entrar y disfrutar de tu conferencia? Bueno, pues estupendo, espero que no les defraudemos. ¿Cómo se prepara una conferencia como esta? Bueno, en mi caso ha sido un poco laborioso porque realmente he tenido que recopilar un poco la información desde la carta arqueológica que hizo María Jesús Borobio en los años 80 hasta incorporando toda la información que tenemos de estos últimos 20 años a través de los datos que tenemos en el inventario arqueológico provincial, las intervenciones que se han hecho en la zona, la bibliografía nueva que se ha publicado. Bueno, pues he tenido un poco que ponerme al día en todas estas cosas. Mucho trabajo de documentación el que hay detrás por lo que vemos. Sí, sí, siempre en estas cosas hay trabajo de documentación porque es una zona extensa y no hay demasiados elementos, pero hay que estudiar un poco la evolución a lo largo de la historia de todas esas etapas culturales. Pues muchísimas gracias, Elena, y te dejamos prepararte ya para esa conferencia. Pues nada, gracias a vosotras. Gracias. Gracias. Estamos con Juan Carlos Gonzalo, alcalde de Gómara. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, última sesión de este ciclo de conferencias. Pues sí, última sesión de este ciclo de conferencias, que es el sexto, Francisco López de Gómara. Arrancamos en el 2012 y bueno, pues el éxito otro año más ha sido importante, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando este ciclo desde sus inicios? Porque son ya seis ediciones. Vale, son seis ediciones. Arrancamos el primer año con Francisco López de Gómara en sí. Y bueno, pues luego hemos ido cambiando diferentes temas. Y bueno, la verdad que, bueno, pues he dado una continuidad importante y la intención es seguir. No sé cuántos años más. Cada año, como os digo, ha sido un tema diferente. Pero bueno, pues estamos encantados. ¿Cómo es el organizar un evento como este, en el que participa además una asociación del pueblo? Vale, esto lo coorganiza y lo copatrocina el ayuntamiento con la Asociación Cultural Acerca de Gómara, a la cual aprovecho el momento para, pues digamos, agradecerle no solo la organización de las conferencias, sino el trabajo laborioso e importante que hace durante todo el año, pues para dinamizar un poco la vida de este pueblo que tanto queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el primer año, incluso cuando empezamos, yo era todavía miembro de la junta directiva de la asociación. Entonces decidimos hacerlo así y copatrocinamos y coorganizamos casi todos los eventos que se hacen en el ayuntamiento y la asociación, ¿no? Con lo cual, desde aquí, mi agradecimiento, ¿no? ¿Cómo es la acogida entre los vecinos de este ciclo? Bueno, pues la acogida es importante, quiero decir, el salón de la Mancunía, del edificio de la Mancunía, que es donde se hace siempre, tenemos una capacidad como de 100, 110 personas, eso aforo y la verdad que llenamos todos los días, con lo cual eso es un poco lo que demuestra el éxito de estas conferencias, ¿no? No sé si los vecinos también nos dicen, pues, qué ideas tienen para el año que viene, que les gustaría, pues, escuchar, aprender de ello. Bueno, esto que le habéis entrevistado hace un poco, esto lo coordina un poco el Luis González y desde aquí también mi agradecimiento, ¿no? Porque, bueno, pues él es el que se ocupa de hablar con los ponentes, de buscar los temas, la verdad que es alguien que le gusta mucho esto y, bueno, él es el que lo hace un poco, por parte de los vecinos, pues sí, algún vecino sí que le dice, podríais hacer esto o lo otro, pero, vamos, normalmente el peso de esto lo lleva él, ¿no? Sí. Hablábamos con él, a partir de mañana trabajar en el siguiente ciclo para el año que viene. Efectivamente, yo siempre lo digo, contaremos luego en la clusura también, que Luis, que es quien se encarga del tema, como os digo, a partir de mañana empieza a trabajar, a pensar en qué va a consistir o en qué temas va a consistir el próximo ciclo, que siempre se hace sobre estas fechas de mitad de agosto, que obviamente es cuando hay gente en el pueblo y críos, como podéis ver, entonces empieza a trabajar en el tema y, bueno, pues a partir de octubre, noviembre, ya he tenido cosas claras y ya se van concretando ponentes y fechas, ¿no? ¿Alguna conferencia con la que te quedes de este ciclo? ¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿La que más has aprendido? Bueno, pues, quedaré ahí mal con unos y con otros ponentes, ¿no? Me han gustado mucho las tres. La verdad que los ponentes vienen casi, casi altruistamente, ¿no? Entonces es de agradecer también que nos lo cuenten. Este año está basado un poco, ayer vino el primer día Alfredo Jimeno, ayer vino Elías Terés y hoy viene Elena Eras. Entonces, las tres, las dos anteriores han resultado muy importantes e interesantes y supongo que la de Elena hoy también. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Te dejamos ahora disfrutar de esa última conferencia. Vale, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Estás con Mercedes Ruiz de la Asociación La Cerca. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A puntito de terminar ya este ciclo de conferencias. Pues sí, el sexto círculo de conferencias que acogemos aquí en Gómara sobre temas históricos de la comarca y que, bueno, tiene una aceptación estupenda. Estamos muy contentos y esperamos que siga funcionando así de bien otros años. Un evento que se lleva a cabo en colaboración con el Ayuntamiento. ¿Cómo es organizarlo? Pues la verdad es que, bueno, Luis, que es el mentor de todo esto, es el que se encarga. Bueno, tenemos diferentes colaboradores aquí en la asociación. El Ayuntamiento colabora. También incluso la Diputación nos echa una mano con ese tema desde el principio de estas conferencias. Y es fácil. Además, la asistencia de la gente es buena y eso nos anima a seguir haciéndolo. Una de las muchas actividades que tenéis en verano. ¿Por qué? ¿Qué próximos eventos tenemos también? Uy, pues tenemos muchísimos. Ahora en verano, como es evidente, pues organizamos muchos. También en invierno porque también hay que tener actividades para la gente que está aquí durante todo el año. Pero ahora, pues en fechas próximas, pues tenemos, por ejemplo, hemos organizado un concierto tributo a los Beatles. Tenemos también diferentes visitas culturales. Por ejemplo, el fin de semana que viene nos vamos todos al Monasterio de Beruela, en Zaragoza, a hacer una visita y también a un concierto de NOA. A final de agosto tenemos una visita también cultural a Toledo. Y bueno, pues poco a poco vamos haciendo cosas. Ya también en julio, que yo creo que es cuando más actividades hemos tenido, pues teatro, cuentacuentos para los niños, charangas, un poquito de todo. Luego también tenemos las comidas, que yo creo que son las que más éxito tienen. Pues el Día del Socio hacemos una paella, en invierno hacemos la matanza, bueno, tenemos la carne y entonces preparamos los chorizos, etc. Para que también los más jóvenes vean cómo se hacía esto antaño y mantengamos un poco la tradición. Pero además entre todos, lo cual es guay. ¿De este ciclo de conferencias, con cuál te quedas? De este año, porque es difícil. Bueno, la de hoy puede ser muy interesante. Yo creo que tengo ganas de escucharla. La de ayer del Museo Nubantino también fue muy ilustrativa y bueno, pues la primera, la verdad es que el ponente tenía mucha entidad y mucha calidad. Entonces, es difícil quedarse con una, con las tres. Pues muchas gracias Mercedes, te dejamos disfrutar ya de esta última. Muchas gracias a vosotras. Gracias. 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 Gracias.